humano y también desde el punto de vista geopolítico, vamos a dar una prioridad a este contacto. Está en línea y tiene la deferencia de atendernos el doctor Ricardo, desde Israel, el doctor Ricardo Nachman, experto en medicina forense, director de la unidad de medicina clínica forense del Estado de Israel y coordinador nacional de examen clínico forense por parte del Ministerio de Salud. Ricardo, además tiene grado de capitán en el ejército. Ricardo, Mario Nasinovich, los saludos desde Buenos Aires. Gracias por atendernos, además, a esta hora de la madrugada allá en Israel. Gracias por atendernos. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la audiencia argentina? Es un placer estar con ustedes. Bueno, Ricardo, usted sabe que ya realmente los medios argentinos están dando con mucho detalle todo lo que está sucediendo. Yo diría casi minuto tras minuto, igual nosotros también en nuestra emisora. Pero usted tiene, creo que para contar algo muy particular. ¿Cuál fue su vivencia en este ataque de Jamás y cuál fue su papel? Bueno, desde el 7 de octubre a las 6 y cuarto, 6 y media de la mañana, nos despertaron los misiles, creciendo que era, ingenuamente, ¿no?, era otro ataque más de este grupo terrorista. Y que, bueno, lamentablemente nos hemos equivocado, creciendo que iba a terminar en eso. Otro ataque más, ¿sí? Otro ataque cobarde, pero fue mucho más que un ataque cobarde en este momento porque este grupo terrorista utilizó todo el camino posible para poder masacrar la gente aquí, ¿sí? Casas con niños, mujeres, hombres, ancianos, todo lo que se le cruzaba por su mira. Gente inocente que no pudo entender que eso es lo que iba a pasar, ¿no? Y, bueno, yo como médico forense, hay un solo Instituto de Medicina Forense en Israel y abocado a todo lo que tenga que ver con la parte de identificación de cadáveres, trabajando juntamente con el ejército de Israel, que no es solamente para defender y contraatacar, todo este tipo de cosas, sino que también está abocado a todo lo que tenga que ver con la identificación de cadáveres en una importante base del ejército que está en la parte central del país. ¿Y qué es lo que vio usted? Bueno, ¿qué es lo que no vi? Todo lo que cualquier mente humana, que no, que, mente normal, ¿sí? No, no se puede imaginar. Toda clase de lesiones corporales, gente amasacrada, amasacrada, quemada en vida, con heridas tremendas de fusiles tipo Kalashnikov, ¿sí? Que es un calibre que atraviesa motores de autos, si quiere. Es el típico, la típica, vamos a hablarlo en castellano, la típica metralleta soviética. Exactamente, exactamente. Ese daño corporal es que uno no puede imaginar, ¿sí? Pero bueno, también es terrible lo que esa arma hace, pero bueno, mucho peor, digamos, de maniatar y de incinerar personas en vida y ahogarlas dentro de sus casas con ruedas quemadas. Y no estamos hablando de soldados, que ya por sí es terrible, ¿no? Estamos hablando de gente civil que fue, y sigue utilizando esa palabra, masacrada, ultrajada, desde todas las ciudades que uno pueda imaginar. Bien dice usted, usted siendo militar, sabemos que obviamente lo que usted está describiendo está, incluso aunque hubiesen sido militares, fuera de toda norma de los tratados de Ginebra y los tratados de guerra, obviamente. Bueno, por supuesto, o sea, acá es un estado, por mi punto de vista, ¿sí? Es un estado de guerra, pero no es una guerra común, común, no es una guerra contra otro país, donde hay, digamos, respeto mínimo a los tratados humanitarios, si se puede decir eso en una guerra, ¿ok? Ellos no tienen el más mínimo respeto por la vida humana, ni siquiera en la gente palestina, ¿no? O sea, ellos, uno no los considera como palestinos, los considera como lo que son, que son terroristas, terroristas que meten el terror en todo el mundo sin conocer fronteras. Un horror que uno no puede, otra vez le digo, una mente normal no puede imaginar, no se lo puede imaginar. O sea, usted tendrá larga experiencia por su profesión, esto es inédito. Bueno, yo estuve en varios lugares del mundo durante todos los últimos, bueno, los 28 años que tengo como médico forense, el terremoto de Haití, o la que hay un helicóptero en Romania, el tsunami del 2004, y ver la cantidad de muertos impresionantes, masas y masas, pero una cantidad así de gente amasacrada, en la forma que fue amasacrada, con el sadismo, con lo satánico, que fueron atrajadas todas estas víctimas, no, nunca lo vi. Ricardo, ¿en dónde está usted en este momento? Bueno, en este momento estoy en mi casa, después de 14, 15 horas de trabajo en la parte de dedicación. ¿En qué ciudad? Estoy en una, lo que es lo que se dice, no es una ciudad, es un moshab, es como una granja colectiva, menos colectiva de lo que es un kibbutz, o sea, es algo como si fuera un country cerrado, que es muy común. ¿La ciudad más cercana para...? La ciudad más cercana es Ashdod, una ciudad portuaria en el sur, 40 kilómetros al norte de la Franja de Gaza. Bueno, hay un tema que sí quisiera aclarar yo, que ya quedó plenamente aclarado, porque usted es médico también, que lo de ayer fue una falla propia de los terroristas que tiraron misiles y uno se desvió y cayó sobre su propio hospital, es así, ¿no? Sí, totalmente. Yo estaba en contacto con un periodista amigo de Rosario cuando, haciendo una nota, así, y vi, escuché lo que pasó, y bueno, consternado con todo esto, porque uno no puede estar feliz cuando tanta gente civil inocente muere, ¿no? Y viendo, digamos, en vivo, en vivo cómo mostraban, incluso Al-Jazeera mostraba en sus imágenes cómo uno, no sé, en el mismo momento del ataque de Gaza, desde la Franja de Gaza a Israel, se explotó, explotó un misil en un hospital, y bueno, hablando en forma inmediata, inmediata, lo que causó una sorpresa muy grande es de 500 personas muertas, ¿cómo contaron las personas muertas en tanto tiempo? Viste, ya a uno le empieza a trabajar la cabeza y decir, bueno, ¿cómo? O sea, algo que está, hay gato encerrado acá. Ricardo, ahora, ¿cómo sigue su tarea? Bueno, mi tarea sigue todo el tiempo en lo mismo, o sea, yo te he comunicado con la base del ejército también donde están haciendo la identificación, la toma de muestras y de datos para poder hacer la identificación. ¿Personalmente su familia fue afectada o sabe de algún amigo o pariente que la mía esté como rehén? Como rehén, gracias a Dios, no. Gente conocida, mi hija, el papá de una amiga, de un amigo de ellos, que fue asesinado en la fiesta de la naturaleza. Ah, sí. Pero siempre me pido que les pido, tengo acá en el mismo mollado y familiares de amigos que sí, están los más apagados. Y básicamente en esta fiesta. Bueno, Ricardo, la fiesta de la paz. Ricardo, yo le tengo que agradecer infinitamente porque en este momento son las 2 de la mañana, 13 minutos, ¿no es cierto? Allá en Israel, que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. No dude que a lo mejor lo vamos a tener que seguir usando de referencia o en próximos contactos. Yo creo que lo que usted está describiendo, porque lo vio directamente en su papel, la verdad que por lo menos yo no lo he escuchado ni visto en algunos otros medios. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta noche para nosotros y madrugada para usted, Ricardo. Yo le agradezco a ustedes que me dan la oportunidad de explicar de lo que realmente está pasando aquí. Le mando un gran abrazo y obviamente que estamos a su disposición para que en tanto nosotros estemos en el aire podamos seguir reflejando como usted lo acaba de describir esta barbarie. Vamos a denominarla así. Gracias, Ricardo. Un gran abrazo. Me entiendo la gracia y yo estoy a la disposición de ustedes. Bueno, muy bien. Ahí estaba el doctor Ricardo Nachman, experto en medicina forense, director de la unidad de medicina clínica forense del Estado de Israel y coordinador nacional de examen clínico forense por parte del Ministerio de Salud y además capitán del Ejército de Israel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!